Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo que nos tocó, esta vez venimos con el buen Malphite. Que chula, mire que bonito está. El croma del mecha Malphite. Vamos contra un Klet. Va a estar un poco difícil, pero... Nada, que no podamos. A ver como nos va. ¡Venga! Y bueno, contra este Klet traemos Comet Arcano. Un poquito más de daño para hacernos tanque. Ya saben cómo está este asunto. Y pues... ¡Ay, güey! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Mames, pinche oso! Ya me gastaron los flashes. ¡Chale! Ya los me dieron. A que debe hacernos el... Super, 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 super gank. ¡No mames, ese cabrón! Bueno, tranquilo. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Juego de su madre! ¡Cierja! Ahí también el oso. Cuidado. ¡Puta madre! También viene la pinche Diana. ¡Ay, que no tengo manaja! ¡No tengo manaja! ¡La Diana! ¡El oso! ¡Puta madre! ¡Te lo han cuntado! ¡No mames! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no me llevó a mí? ¡No! ¡No! ¡Chale! ¡Lux! ¡Muévete! ¡Lux! ¡Ahí está el oso! ¡Lux! ¡No mames! ¡Lux! ¡Híjate! ¡Ay, que verga! ¡Escudo ahorita! ¡Ay, casi te mueres, cabrón! ¡Mírate! ¡Pinche clet, güey! ¡Ay, mierda! ¡Con razón! ¡No, no, no, no! ¡El oso! ¡Wey! ¡No mames! ¡Chingan a su madre, perros! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Lierda! ¡Se fue el pinche clet, güey! ¡La cura, pa! ¡Cuidado! ¡Se la van a chingar! ¡Otra vez, pinche Lux! ¡Ah! ¡Qué buen ulti! ¡Qué buen ulti! ¡Se salvó! ¡Acá te llevo la chingada! ¡Ves, para acá! ¡A ver! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Y tú también! ¡Doble! ¡Doble! ¡Mierda, güey! ¡Estuvo muy cerca este pedo! ¡Vente, chicle! ¡Vente! 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 ¡Ah! ¡Qué chicle! ¡A mí no me descoma más, cabrón! ¡Muchos huevos! ¡Muchos huevos! ¡Muchos! ¡Tómala! ¡Órale, cabrón! ¡Ahora! ¡Hijo de tu madre! ¡Espera! ¡Hala una! ¡Hala ya! ¡Tómala! ¡Jijijijij! ¡Órale, piche Eclesiás! ¡A mí me la pela! ¡Vamos, madrón, a la torre! ¡Listo! ¡Vamos a la pasiva! ¡La pasiva! ah 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 hija de tu biche madre no mames biche boli me la aplicaste muy fea si 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 le saque el parche no le hagan a la mamada no le hagan a la mamada ya la pepenaron a la venga hijo de tu mames la vain la vain la vain cuidado con la vain aaaaaa buena mi queridísimo trash eres una verga lo van a echar a la chingense a la aaaah que bien bien excelente mames el 3 aquí salvandonos de nuevo chingan esa pinche lux toda la falla jodita lo voy a chingar ay el oso el oso al otro lado se arman los patorrazos el oso uy que buenas reas muy bien muy bien ahi esta la chingada ahi viene la la diana cuidado con la diana ah pinche clete quieras otros putazos vale cabrón ay casi se lo eche aaaah que bien uy 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 ya, ya, lo acabo no mames que bueno, tranquilo la vein, la vein, cuidado es real, es real no mames, serpial quita a salvo papá quita a salvo bebé tranquilo, tranquilo ahí viene Klett, ahí viene Klett yo es que lo detengo ahí voy, no mames no mames se puede, se puede ahorita van a ver que putear y más, que ahorita voy a ir pero, ojo jopito chulo ah, lo vas a ver ando pero durísimo llegale 3, llegale excelente 3, bien bebé ahí voy ahí voy yo ya me lasco mamás pendeja llegale mambo ho 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 que hermosa tengo miedo tengo miedo de la vein a la chingara su madre mames, cuidado, cuidado ahí voy, ahí voy espéreme, espéreme, espéreme ahí voy ahí voy ven 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 ahí va el oso ese es real no mames nada que masacre pobre oso no mames ahí viene Kled de otra vez se acabo mami chinguense el Kled eso la vain, la vain, la vain no mames hija de tu madre pinche invisible dale a chingale su madre mira que bonito después de la haaaah ya vamos para atrás, para atrás no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer uuuh ya esta, pero si al otro lado ah que buena Trish orale, bien nexo 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 dale acabe esto ya orale Minions, orale Minions se acabo bien muchachos bien regresamos de nueva cuenta también a la serie y vean que chulada vean que chulada vean que chulada de Malphite si le vamos a dar el buen Trish la neta se rifo se rifo se rifo a ver hasta ese a ver que nos dieron todo todo cajita S- 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 what the fuck man ah vamos boli vamos bien 1 si claro claro si debe ser esto bien bien vean vamos a ver los detalles vean el mol gaficos daño físico campeones ah no perdón no es físico tiene que ser mágico si claro ya vieron catorce mil seiscientos setenta y dos daño mágico campeones chulada más que Lux más que Diana vean hasta la pincha ya hizo más que casi casi es como la Lux que triste si ya físico ya en el real aquí de patrón este tal que vamos en tercer lugar no estuvo nada mal nada nada mal aquí están las runas si quieren checar lometalcano anillo seriedad quemadura segundo aire demolición 709 bastante bien eh bastante bien para un mal fallo AP bueno AP de runas porque de ahí se arma pero con un sismo hicimos la vez pasada en el video guías para mortales capa de fuego solar mantelete que hacía mucho daño este este mal fallo así que señores miro son avocados me despido esto fue que nos tocó con el bueno mal fallito adiós 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 adiós